que tranza banda hoy les traigo este pequeño tutorial para ponerle cleo a tu gta de android muy fácil y sencillo se que muchos ya lo tienen pero hay banda que no lo tienen y quieren instalar los mamalones que yo subo a mi canal y no tienen el gta con cleo así que aquí te dejo como ponerlo banda y no olvides compartir el vídeo con tus amigos que no lo tengan banda y sin más jaladas que decir los dejo xd con el buen de dale capullo bueno pues banda en la descripción les dejo el link de descarga de la pk con cleo y unos cuantos mods básicos ya luego tienen que tener algún explorador de archivos el que más les guste vanita bueno ya luego entran a su explorador de archivos y se dirigen a la siguiente ruta la cual sería android y luego la carpeta o b de luego y buscan la carpeta de susan andrés si ya lo tienen instalado claro que sea el original con datos o bb luego lo que van a hacer es muy fácil renombran la carpeta de su gta solo es necesario que al final del nombre le pongas una letra o número yo le pondré un 2g ya luego se dirigen a desinstalar su gta completamente ojo si ya llevas progreso y no lo quieres perder renombras la carpeta de su gta en los archivos de data al igual que hiciste con los de obv ya luego regresamos al explorador de archivos y buscan el archivo que descargamos que en mi parte está en descargas y haces lo mismo que yo lo descomprimes te dejará una apk y los cleos y te diriges a instalar el apk del gt ahí esperas a que se instale correctamente y cuando se instale no lo abras le das en listo y ya luego regresamos al principio y volvemos a entrar en los datos obv y renombras la carpeta del san andrés solo le quitas la letra o número que le pusiste pero solo es así quitas un de más no te abrirá el juego banda ya por último regresas a donde descomprimiste el archivo zip y seleccionas todos los archivos y los mueves android data y buscas la carpeta del san andrés ojo si no te aparece es porque no la renombraste al principio o fue porque no quisiste y lo que harás será abrir el san andrés e iniciarlo pero antes de que entre te sales y ya se creará la carpeta en la ruta android data y ahí estará y ahora si mueves los cleos ahí y ya cierras todas las ventanas ahora una demostración bueno banda lo único que tienes que hacer es deslizar el dedo de arriba hacia abajo y te aparecerá un menú trampas con los cleos que yo te dejo ya es de cada quien si le quieres meter más lo que yo te dejo es el menú de sacar armas subirte la vida cambiar el clima saltar misiones quitarte las estrellas entre otro también te dejo el skin selector y también el de los autos la teletransportación la cámara cinematográfica y la cámara dentro del auto disfruten lo banda yo por mi parte me despido no olvides suscribirte y compartir hasta un próximo vídeo los saluda su compa el buen de hasta luego xd un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!